Y la tercera es la vencida. Buen día, Gonzalo Pares, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Qué lástima que no pudimos salir ahí. Estabas mudo, Gonzalo, no te podíamos escuchar. Sí, muteado. Sí, sí. Viste que como cuando hay un móvil que te dicen te llamamos al celular, podríamos haber dejado, si tenías dos celulares dejábamos uno con la imagen y otro. No, y desfasado. Un lío, un lío. Bueno, vimos los almácigos desde lo que veíamos. Sí, bueno, claro, justamente quería mostrar algunos almácigos de ahora. En realidad había una mezcla ahí, había uno de tomate que se veía lindo recién nacidito. Estamos ya en época de empezar a hacer almácigos de primavera, ¿no? Más allá del frío, digo, tomate, morrón, berenjena, son cultivos que necesitan protegerlos del frío. Justamente ustedes estaban hablando de las heladas, el efecto de las heladas. Dos grados para mañana. ¿Cómo, cómo? Dos grados para mañana tenemos. Claro, bueno, estamos en época de fríos todavía, seguramente van a haber más heladas, entonces en este caso yo aproveché un invernadero que hay acá en el INTA, donde trabajan dos grupos de emprendedores de acá de la zona, y ya empezaron a sembrar. Por ejemplo, hay uno que hace un montón de superficie de cultivo de ajíes picantes. Este otro que estaba mostrando es un grupo que se dedican a producir plantines y venden plantines. Entonces ellos tratan de adelantar la siembra para cuanto antes tener plantas para vender, para comercializar. Así que los que estén con ganas ya estamos en época entonces de empezar a centrar siempre protegiendo del frío, ¿no? En este caso está dentro de un invernadero, si no tenemos un invernadero vamos a tener que buscar un lugar por lo menos que esté protegido del sur, que no le llegue la helada. Claro, estábamos viendo ahí, vos tenías como unas macetas largas, ¿sí? Por lo menos es lo que entendíamos que había. ¿Cómo es el tema de preparar? Porque el almácigo ya es cuando se lo pasa a esa maceta o directamente va la semilla ahí y se empieza a preparar el plantín. Claro, bueno, yo acá justamente quería mostrar eso, cómo es todo el procedimiento. En realidad almácigo es cualquier cultivo que uno luego lo va a trasplantar, se le llama almácigo. Lo podés hacer en una bandeja de estas de siembra, que son específicamente diseñadas para eso, pero también habéis traído para mostrar, por ejemplo, un cajón de pescado, un cajón de esos chatitos que tiran las pescaderías. Entonces ahí uno puede centrar en un cajón para una huerta familiar, para un cultivito chiquito, podés hacer un surquito de tomate, uno de morrón, uno de berenjena, uno de albahaca, y en un solo cajón tenés todos los plantines que vas a necesitar para la huerta. Claro. En este caso también les quería mostrar, como justamente este grupo en el que quería mostrar, venden plantines, ellos de esa bandeja de celdas chiquititas lo pasan a macetas. ¿Por qué la forma de comercializarlo? No, macetitas de esas de jardinería, pero en realidad si es para una huerta, yo lo puedo pasar directamente de esas bandejas de siembra directo al suelo. ¿Y qué altura tiene que desarrollar como para que más o menos, digo, ey, ya está, esta planta puede ir al suelo, puede ir a una maceta? ¿De qué estamos hablando? ¿Una plantita de cuánto? Con que la planta tenga cuatro o cinco hojas, las hojas verdaderas, sin contar las dos primeras hojas, es suficiente. Pero, pero, hay que ir viendo cómo viene el clima, ¿no? Si yo la planta la tengo ya grandecita, y hay todavía pronóstico de fríos, de heladas, sobre todo esas que les digo que no se bancan en frío, y bueno, voy a tener que esperar. Y en ese sentido, también muchos preguntan, bueno, ¿qué hago con esas plantas, como comentaban ustedes, que se quemaron con la helada, ¿no? Este invierno. Árboles. De todo tipo. Árboles frutales, he visto yo un... Árboles frutales, cítricos, paltas, rosas chinas. Ayer estuve con un amigo que tenía dos plantas de rosas chinas que estaban destruidas. El árbol de paltas es un problemón, ¿no? Si están las paltas, además, con frutos, con todo, ¿no? Si se quemó, se quemó. Sí, 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 sí. Sí, bueno, son... Generalmente se queman, obviamente, plantas que no toleran los fríos que tuvimos este año. Lo que pasa es que hacía muchos años que no teníamos tanto frío. La verdad que hacía muchos años que no teníamos tanto frío. Así que este año vimos el efecto más que lo que muchos tienen en memoria, ¿no? Porque dicen que desde el año 65 no hubo fríos tan grandes. Lo que se recomienda es no sacarle esas hojas secas hasta que empiece a brotar sola la planta. Entonces ahí yo voy a poder ver qué tallos quedaron verdes y el resto te lo tengo que podar. Si es que la planta sobrevive, ¿no? Porque tampoco es raro que alguna planta pueda haber muerto por completo, depende del tipo de planta. Hasta que no empiece... Porque algunos dicen, bueno, hay que empezar a limpiarla de todo lo que... Porque yo, por ejemplo, en el caso de mi familia había un limonero que estaba lleno de limones y de golpe empezaste a ver que los limones... La planta se empezó a... Larrón en los limones. Claro, se empezaron a poner feos los limones, se empezó todas las hojas tan marchitas en la planta. La fruta hay que sacársela, la fruta conviene sacársela, pero la hoja seca y demás... Igualmente los limoneros ya, buena parte de la hoja ya la perdieron solos. Pero todavía por ahí algunos tallos están ahí indecisos, ¿viste? No sabés si realmente van a volver a brotar o se van a secar. Algunos dicen que inclusive dejando esa parte seca de la planta, eso mismo protege al resto, a lo que quedó verde en caso de que haya nuevas heladas. No es una planta que está muerta, porque digo, en principio la gente dice, ya está. No, 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 hay que esperar, hay que esperar. No, no, no necesariamente la planta está muerta. Y después lo otro es que normalmente en esta época no vuelven a haber heladas tan... con tanto, tanto frío. Entonces, esos daños tan grandes no creo que vuelvan a suceder, pero al menos es lo que uno espera. Así que... ¿Para cuánto tiempo tenemos que esperar a la planta? Ahora, si estamos arrancando con el almacigo, ¿en cuánto vamos a tener, por ejemplo, tomates? Son muy ansiosos vos, ¿eh? Sí, bueno, escúchame. Hay que estar atrás. Ya querés la ensalada de tomate, ni siquiera plantar. Sí, pero para saber qué tiempo también le tenemos que invertir. Claro, del almacigo a la ensalada, ¿cuánto hay de... Bueno, de almacigo a la ensalada, yo siempre digo un chascarrillo, es el que logra comer tomate relleno de la huerta en Navidad, que es tradicional, quiere decir que trabajó bien. O sea, que hizo temprano el almacigo. Almacigos hechos en esta época, probablemente podamos cosechar tomates ahí sobre el fin de año. Pero el morro ni berenjena son más lentos todavía. Justamente quería mostrar un almacigo de pimientos, y tenía los dos, ¿no? Tenía de tomate y tenía de pimiento para ver que el de tomate ya estaba todo nacido, y el de pimiento todavía no nació. O sea, son plantas morro ni berenjena, pimientos, necesitan más temperatura todavía que el tomate. Bueno, ahora te pedimos... Después acelga lechugas o rapidísimo. Yo con la rúcula estoy ahí, que ya me creció, pero la tengo que resguardar del frío. Así que hoy... No, no, la rúcula no le hace nada al frío. No, no, se la revanca. Mirá, vos estabas preocupada. Ahora te pedimos unas fotitos, y en la misma... Claro. Esto lo vamos a subir, por supuesto, y con una fotito ya podemos por lo menos mostrar el almacigo como lo vamos preparando. Así que, para todos los que siguen desde la página web, pueden ver el proceso que estamos contando, que lamentablemente hoy había toda una preparación, porque Gonzalo ya tenía todo listo para mostrarnos el almacigo, el tamaño, cómo prepararlo para esta época. Pero bueno, no se pudo esta vez, pero está bueno que lo podamos ver también, porque es un proceso que a veces contado se entiende, pero cuando lo ves, lo aprendés. Sí, sí. Bueno, la próxima la mostramos, ya seguramente van a estar con más desarrollo esos almacigos que quería mostrar, así que en la próxima que salgamos y podemos lo mostramos. Bien. Bueno, no sé cómo... Ahí se preparan para Santa Rosa, ¿no? No es una cuestión de creer o no creer. No sé, pero viste que Santa Rosa viene. Y está dando vuelta, está dando vuelta. Además, no solo está dando vuelta, sino que la verdad hace falta agua. Bien. Viene lloviendo poco esta última parte del invierno, así que a las plantas les vendría bien una linda lluvia. Bien. Bueno, ya es que me diste ganas... Dieron ganas de sembrar a mí, ¿eh? A mí me dieron ganas de comer tomates, relleno a las 8 de la mañana, es raro lo mío, pero bueno. Sí, nada, en agosto parece. Tremendo. Bueno, gracias Gonzalo, ¿eh? Bueno, muy bien. Abrazo grande. Chao, chao. Abrazo. Ahí estaba Gonzalo Parejo.